¡Suscríbete al canal! Envía Zona al 252-52 y cada semana recibirás en tu teléfono cuatro opciones de bandas para votar. Esta semana puedes escoger por... Sé por el pop dulce y melódico de la dominicana Ira Raven. Checa los resultados de esta encuesta todas las semanas en la página de la Zona TV y apoya a las bandas que compiten en la zona de combate.